La Asamblea Nacional tomó medidas que permitirán evitar el contagio del COVID-19 a los legisladores, a sus equipos de trabajo y a los empleados administrativos de la institución. Tras una reunión de trabajo mantenida con los miembros del Consejo de Administración Legislativa y los coordinadores de las bancadas legislativas, el presidente de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, dispuso la implementación de directrices temporales adoptadas conforme a las disposiciones del COE Nacional. Esto respecto al 50% de aforo en sus instalaciones con el fin de garantizar la salud de los servidores legislativos, de los asambleístas y de las personas que acuden al Palacio Legislativo. Por lo que desde el 3 al 10 de enero del 2002, las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional, del Consejo de Administración Legislativa y de las demás comisiones especializadas se realizarán bajo la modalidad virtual. Durante dicho periodo, cada asambleísta será responsable de la modalidad de cumplimiento de actividades de sus equipos de trabajo. Mientras transcurre el periodo de trabajo en virtualidad, se dispone que para el ingreso a las instalaciones de la Asamblea Nacional por parte de los asambleístas y sus equipos de trabajo, se requerirá de la presentación de la correspondiente prueba PCR negativa. La escolta legislativa será la encargada de hacer cumplir el acuerdo del 50% en todas las instalaciones de la Asamblea. Así también se solicitará el certificado de vacunación a todas las personas ajenas a la función legislativa que ingresen a las instalaciones. Darío Javier López, Ecuador TV.